Y el informe del Ministerio de Hacienda dejó mal parado nuevamente el Hospital San Vicente de Arauca financieramente. Diputados de Arauca aseguran que no hay recursos para la liquidación. Algunos diputados se encuentran preocupados con el nuevo informe financiero emitido por el Ministerio de Hacienda del Hospital San Vicente de Arauca. Tiene un déficit de 9 mil millones de pesos y una alta nómina. Este tema del hospital que ha sido un tema neurálgico desde que comenzamos este periodo de gobierno hace ya casi cuatro años. El Hospital San Vicente venía presentando una crisis financiera. Lo dejaron totalmente con un déficit que superaba los 30 mil millones de pesos. Un informe que hoy en día entrega donde el déficit ha bajado a 9 mil 500 millones de pesos. Es el ejercicio y fruto de lo que ha sido este gobierno en favor del Hospital San Vicente. Cuando se llegó a este periodo de gobierno lo ideal era haber liquidado el hospital. Era la única solución que se planteaba desde el punto de vista financiero en el sentido de liquidarlo y empezar de nuevo. Pero hoy cuando ya hemos bajado ese déficit a este número eso es fruto de no entrar de pronto en esa actitud de ser un gobierno liquidador. Para el diputado de Arauca Leison Botía el gobierno departamental en este momento no cuenta con los recursos para liquidar el hospital San Vicente de Arauca. Lo otro que hay que pensar que es que el gobierno departamental ya no tiene los recursos suficientes para estar en esa dinámica de liquidar o no liquidar una entidad. Por supuesto el informe sigue siendo negativo en lo que tiene que ver con el déficit presupuestal pero analicemos cómo lo recibimos en este periodo de gobierno. Cómo lo dejó el gobierno anterior en total quiebra con unos presupuestos inflados que no se supieron nunca de dónde salieron. Que el hospital San Vicente en el último año tuviera unos ingresos por 58 mil millones de pesos cuando no venía facturando sino 2 mil millones de pesos promedio mensuales. O sea unos ingresos promedio de 24, 25 mil millones. Pero en ese último año el gobierno anterior inflaron el presupuesto, dejaron algunos recursos comprometidos sólo de papel de presupuesto más no de ingresos reales. Yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer esos análisis y este gobierno pues seguirá en esa tónica de seguir salvando el hospital San Vicente de Arauca que no sólo afectaría a las familias que laboran, que dependen de su sustento diario, de los ingresos que puedan generar como funcionarios del hospital sino también podría traumatizar la prestación de servicios de salud. Más aún cuando ya no se cuentan con los recursos suficientes para atender una liquidación tan costosa como llegaría a ser la del hospital San Vicente. El líder político aseguró que los informes han sido positivos y que las EPS también tienen que poner su granito de arena. Ha sido positivo el informe de los últimos años, ha sido duro porque las EPS también juegan un papel fundamental y aquí lo hemos denunciado y particularmente como diputado he manifestado esa falta de correspondencia a las EPS que se llevan hasta los pacientes para Atame y para otros lugares fuera del municipio capital a que le presten servicios de salud hasta de primer nivel. Entonces eso es un sistema que hay que analizarlo y el hospital no ha podido subsanar eso. Adicional a eso está cargando con una carga de prestación de servicios de primer nivel que le corresponde a la Jaime Alvarado y Castilla pero que estos pacientes llegan es a la urgencia del hospital San Vicente y que toda esa facturación de primer nivel no se la venía reconociendo la EPS, son muchos los factores que han afectado negativamente al presupuesto del hospital San Vicente pero con lo que hemos hecho en estos tres años, con lo que se le ha invertido en estos tres años y medio se ha subsanado un poco y ahí está de más de 38 mil millones de pesos en déficit que recibimos ese hospital hoy en día solo llega a 9 mil, 9 mil 500 como lo han manifestado en las redes sociales y como lo han informado algunos medios periodísticos. La gran pregunta es cómo va a ser el hospital San Vicente de Arauca para cancelar este déficit de 9 mil millones de pesos porque el crédito del IDEAR por 3 mil millones de pesos ya fueron utilizados.